El sistema monetario no está diseñado para que el dólar se fortalezca. Conforme lo haga, solo va a arruinar la economía mundial. Es el tipo con el plan, el hombre con el plan, Brent Johnson, y creo que tiene la visión más clara del futuro. Así que quiero que prestéis atención. No me importa en qué parte del mundo viváis, ya que creo que Brent tiene una visión lo más acertada posible del futuro. Esencialmente, lo que creo que ha sucedido en los últimos 10 años, y lo que creo que va a suceder en los próximos años, es que el mundo, después de la crisis financiera, y más concretamente los bancos centrales, se reunieron y se dedicaron a imprimir e imprimir toda esta liquidez. Esto duró 6 o 7 años, puede que 5 o 6 años. En los 2000, a finales de 2015, principios de 2016, Estados Unidos se detuvo. Como he dicho, dejó de mezclar el batido, y empezó a subir las tasas de interés. El aumento de las tasas de interés de 2016 a 2019, combinado con otra serie de factores, no fueron solo los tipos de interés, aunque estos fueran un factor importante. El hecho es que nuestros tipos de interés, aunque han bajado mucho, siguen siendo más altos que en, por ejemplo, Japón o Europa, los cuales tienen tipos negativos. Esto, junto con otros factores, como tener el sistema de moneda de reserva federal, el sistema de pago en dólares, el mayor ejército, los mercados de capitales más profundos, actúa como la paja, que absorbe toda la liquidez que el mundo está imprimiendo. Al final del día, ya sea que te guste o que odies al dólar, o que pienses que es una buena moneda o una moneda horrible, el hecho es que es la moneda por la que el mundo se rige. E incluso, si odias el dólar, viviendo en Argentina, Turquía, China, Brasil, o Francia, todavía necesitas dólares para operar en el escenario mundial en este momento. Creo que hay mucha gente a la que le gustaría cambiar eso, pero por ahora, no lo han hecho. Así es. Realmente, creo que los esfuerzos que han hecho para hacerlo, han sido pocos, y han llegado tarde. Esto es, más o menos, lo que ha establecido toda esta teoría del dólar milkshake. Si están imprimiendo tantos dólares, ¿por qué el oro no adquiere...? Me refiero, ¿por qué la gente no se decanta por el oro? Creo que es la pregunta que te estás haciendo. Es la pregunta que yo me estoy haciendo, y es lo que la mayoría de los bichos del oro, también se preguntan. Si hay tantos dólares fiduciarios o falsos, yo los llamo dólares falsos. ¿Por qué el oro no se dispara? ¿Cierto? Repito, este tipo de pensamiento depende de dónde estés y en qué moneda te denomines, ¿verdad? El oro en pesos argentinos, se ve muy bien en este momento. El oro en lira turca también se ve muy bien. Realmente, en casi todas las monedas que no son el dólar, el oro está en su máximo histórico. También se está acercando bastante a su máximo histórico en el dólar, aunque todavía esté a un par de cientos de distancia. Hmm, pero ya sabes, en muchos sentidos, la gente piensa en el oro y en el dólar como enemigos o como en la antítesis el uno del otro. Creo que vamos a entrar en un periodo en el que subirán juntos, pero creo que en última instancia, el oro ganará la batalla. La razón es porque creo que el oro es el dinero del mercado. Si solo tuviéramos mercados libres y no hubiera influencia del gobierno, ni de los bancos centrales, ni de las leyes del curso legal, entonces creo que el mercado elegiría el oro como dinero. Pero no vivimos en un mundo libre. Podríamos quererlo, pero no es así. Debido a esto, los gobiernos del mundo y no solo los Estados Unidos no quieren un patrón oro porque les gusta ser capaces de gastar más de lo que ganan. Los políticos son elegidos haciendo promesas, así que no creo que los gobiernos del mundo quieran volver al patrón oro. Por supuesto, el mercado podría obligarlos, pero lucharían. Y es en esa lucha en la que creo que el oro es manipulado de vez en cuando. Yo diría que la principal diferencia entre el pre y el post coronavirus, desde mi punto de vista, es la medida en la que Estados Unidos va a ayudar a mezclar el batido en el futuro. Antes pensaba que nosotros lo mezclaríamos un poco, que el resto del mundo seguiría mezclándolo mucho y que nosotros lo absorberíamos. Bueno, ahora creo que estamos mezclándolo codo con codo, con ellos, pero sigo pensando por una serie de razones que Estados Unidos va a ser el principal destinatario de la succión de todo ese batido, de toda esa liquidez que el resto del mundo esté imprimiendo o de esa liquidez que estamos inyectando en el mercado. Entonces, lo que estás diciendo es que, pese a que el mundo esté imprimiendo dinero, eso va a fluir hacia los Estados Unidos. Exactamente. Y así, conforme ese capital entre los Estados Unidos, no creo que únicamente se note en el efectivo, creo que se pondrá en lugares que nos den un poco más de dinero en efectivo. Tal vez vaya a Coca-Cola, a IBM, puede que incluso a Electronic Arts o a Microsoft, a cualquiera de las empresas que tengan algún potencial de crecimiento y que, tal vez, paguen un dividendo para pensar sobre la forma en la que esto funciona. Realmente dependerá de dónde estés sentado. Si estás sentado en Argentina, tienes un exceso de ahorro si puedes ponerlo en el dólar y el peso argentino baja un 10%, acabas de ganar un 10%. Si además lo inviertes en Coca-Cola y Coca-Cola te paga un dividendo del 3 o 4%, habrás ganado un 13%. Si Coca-Cola sube un 6%, habrás ganado un 20%. Aún así, ya sabes, no obtienes lo mismo si estás en los Estados Unidos, porque el dólar es tu moneda. Lo que quiero decir es que, te guste o no, la mayor demanda de divisas es la demanda de dólares. Y a pesar del hecho de que están imprimiendo un montón de él, la demanda empequeñece la oferta. Y la razón es porque gran parte de la deuda mundial también está denominada en dólares, por lo que tienen que pagar la deuda en dólares. Efectivamente, todo el mundo sabe que Estados Unidos tiene una deuda de 24, 23 o 25 billones de dólares. Pero lo que mucha gente desconoce es que el resto del mundo tiene una cantidad equivalente de deuda. Si nos pusiéramos a profundizar en las empresas y en algunos otros, como el sistema bancario en la sombra, la deuda probablemente ascendería a 25 o 30 billones de dólares fuera de los Estados Unidos, la cual las personas que no operan con el dólar deben dólares. Repito, la demanda de dólares proviene del pago de los intereses de los préstamos en dólares y del pago de los préstamos en dólares de nuevo. En definitiva, la demanda de dólares es una especie de techo. Una pregunta rápida, tu punto aquí es que el dólar va a ser más fuerte, que va a levantar la economía de Estados Unidos y la de todos nuestros activos tangibles. Pero, ¿cuál va a ser la desaparición? Bueno, en última instancia, quiero decir, el sistema monetario no está diseñado para que el dólar se fortalezca. Conforme lo haga, solo va a arruinar la economía mundial. En resumen, creo que el resto del mundo va a pasar por un momento muy, muy difícil, ¿verdad? Y en última instancia, eso no es bueno para Estados Unidos tampoco. Por lo tanto, como el dólar sigue fortaleciéndose a pesar de los esfuerzos de la Fed para rebajarlo, creo que eventualmente el mundo tendrá que reunirse en otra conferencia del tipo Red on Goods u otra, como el Acuerdo Plaza, con las que tendrán que, o anular la deuda, o introducir una nueva moneda, o restablecer el sistema de una u otra forma. También creo que cuando esto suceda, será el punto en el que el dólar comenzará a perder valor. Ahí vendrá el momento en el que la gente ya no se precipitará hacia el dólar, ni hacia Estados Unidos. Puede que ese sea el momento de ir a comprar cosas, tal vez, a Canadá, o a Australia, o a Argentina, o a Turquía, porque sus activos tendrán un descuento. A medida que ese capital salga de Estados Unidos para ser invertido en otros lugares, creo que hará que el dólar baje. Entonces, el capital se está saliendo del dólar. ¿Es lo que estás diciendo? Exacto. Tú siempre hablas del flujo de caja. Nada es más importante que el flujo de caja, ¿verdad? Si el efectivo está entrando, estás en buena forma. Si el efectivo está fluyendo hacia afuera, es algo malo. Por lo tanto, mientras el capital está entrando en Estados Unidos, creo que es bueno para Estados Unidos cuando finalmente se dirija hacia afuera de Estados Unidos, creo que será malo. Aún así, no creo que estemos ahí todavía. Toda esta situación del coronavirus ha causado que tanto el comercio mundial, los viajes mundiales, como el movimiento mundial, se detengan. Eso significa lo mismo para la velocidad del dinero. Realmente, nunca hay suficiente dinero en el sistema para pagar toda la deuda, por lo que el dinero tiene que circular a un cierto nivel de velocidad con el fin de servir a todas las deudas que están ahí fuera. Cuando la velocidad del dinero cae, el dinero no circula, la gente deja de pagar y se produce una avalancha de impagos, lo que produce una contracción, una contracción del crédito, para intentar contrarrestar esa falta de velocidad. Lo que hacen los bancos centrales es bombear liquidez. Creo que el COVID, combinado con la falta de flujo de dinero, está haciendo que la economía global se encuentre bajo aún más presión de lo que ya estaba antes, lo que hace aún más difícil conseguir los dólares necesarios para pagar la deuda en dólares. Creo que todo esto está acelerando la caída del batido en el otro lado de la moneda. Tenemos que van a imprimir un montón de dólares y así, cuando el COVID se vaya y el dinero comience a fluir de nuevo, tendremos mucho más dinero por ahí que estará fluyendo. Esto es una receta perfecta para la inflación, pero primero se produce la deflación, luego se imprime todo el dinero y cuando el dinero comienza a circular, se obtienen altos niveles de inflación porque hay mucha liquidez. ¿Cuál es tu previsión para la zona europea con el euro? También tenemos a los ingleses y a los japoneses. Sí. ¿Qué ves en cada país? Creo que el euro probablemente va a desaparecer y no va a seguir existiendo en su forma actual. Creo que en una base de precios va a bajar hasta 80. Ahora está en 108. Probablemente baje un 25 o un 30% a partir de aquí. También creo que el yen podría irse por lo menos a 150, tal vez a 200. Eso es volver a donde empezó. Sí. Exacto. Es decir, esencialmente creo que el dólar va a volver a su máximo histórico mientras que el resto de las monedas del mundo, incluso los grandes, se van a reducir a la mitad. Lo que eso significa es que si vives en Japón la vida será más cara. Absolutamente. Sí. Lo mismo con el euro. Absolutamente. Y eso es lo que digo sobre el oro. Si no eres un inversor en dólares, probablemente podrías respaldarte con oro ahora mismo. Creo que el oro todavía puede tener un tiempo difícil en términos de dólares americanos, cuando todo el mundo necesita dólares. Vendes todo lo que puedes para conseguirlos. Fuera de Japón, nadie necesita yenes. Fuera de Europa, nadie necesita euros. Fuera de Argentina, nadie necesita pesos. Pero todo el mundo necesita dólares. ¿Y qué papel juega Bitcoin en todo esto? Bitcoin es interesante. Yo tengo Bitcoin y creo que si tienes la capacidad y algo de espacio en tu cartera para especular, deberías tener algo de Bitcoin. No creo que reemplace al oro. Creo que es un añadido al oro. Es un juego muy asimétrico. Puede variar entre los mil dólares, lo que sucede el 80% del tiempo, y los 100 mil o el millón es extremo, o el todo, o el nada. Por eso les digo a los jóvenes de hoy que miren esta pandemia. Esta pandemia del coronavirus es realmente trágico porque ataca a los mayores, pero es aún peor para los baby boomers, los cuales lo han tenido más fácil que todas las generaciones anteriores. Pero ahora, su pensión ha desaparecido, su 401k ha desaparecido, la seguridad social está rota, Medicare está roto. Por esto le digo a los jóvenes que esta pandemia, esta crisis, es lo mejor que les ha pasado. Tú sabes perfectamente que si cogemos de referencia un iPhone, tienes más poder con ese iPhone que el que yo tenía con todo mi ordenador central. Entonces, cuando me encuentro con gente que dice, oh, la economía está fatal, respondo, la economía la tienes entre oreja y oreja. Ya sabes, la economía está aquí. Además, este es el mejor momento para tu generación al ser expertos en tecnología. Yo no soy un experto tecnológico, es decir, esto fue hecho para vosotros. Los viejos como yo están siendo limpiados por la pandemia. A menos de que tengas un montón de activos que te estén dando dinero en efectivo, el camino está despejado para ti. Los viejos se han ido, están muertos. ¿Qué vas a hacer al respecto? Realmente es un gran momento, pero, exactamente como ya hemos comentado, los malos tiempos dirigen hacia tiempos mejores. Eso es. Sí, sí puedes verlo, pero, desafortunadamente, algunos o muchos de tu generación y más jóvenes nunca se recuperarán. Pero lo más importante, ¿quiénes son tus maestros? Hmm, ¿a quién estás escuchando? Y esto es, en definitiva, lo que sigo diciéndole a los jóvenes, los millennials son una panda de blandos. Conozco millennials que son horriblemente débiles. Yo los llamo copos de nieve, ya sabes. Van a la universidad, les enseñan eventos desencadenantes o lo que sea. Ni siquiera sé lo que se les enseña hoy en día. Siempre digo, santo cielo, bienvenido al mundo real. Por otro lado, tenemos a los otros millennials que son duros como clavos. Para ellos, es la mayor oportunidad que han tenido. Enorme. En realidad, todo depende de lo que esté entre esta oreja y la otra. Además, de lo que hay en tu corazón. Yo siempre les digo, deja tu trabajo, porque yo no tengo un trabajo. Hace mucho tiempo, tuve el único trabajo que he tenido y nunca después quise otro, porque tenía que tener retos. En definitiva, todos somos diferentes. Somos humanos, por lo que somos seres diferentes. Os comparto este diagrama de aquí. Por esto, es por lo que creé mi juego de mesa Cashflow, porque tenemos cuatro inteligencias diferentes. Tenemos la inteligencia mental, tenemos, no sé cuál es esta, la inteligencia física. Tú, probablemente, tengas muy buenas habilidades físicas por hacer fútbol y todo eso. Sí, inteligencia emocional y, además, inteligencia espiritual. Yo fui a la escuela militar en Nueva York y lo primero es lo espiritual. Por eso me hice marín, por lo espiritual. ¿Sabes lo que quiero decir? Porque pones tu vida en la maldita primera línea. Nassim Taleb, autor del libro Cisne Negro, dice que hay tres tipos de personas en el mundo. La primera, es la frágil y eso es en lo que nuestros sistemas escolares se están esforzando, en crear frágiles copos de nieve. Esa es tu elección. Si quieres ser así, ten una buena vida. En definitiva, es ser tan frágil como una flauta de cristal. Si la golpeas, se hace añicos. Al segundo, se le llama robusto y una persona robusta es como la roca. Es decir, puedes golpearla, tirarla y lo soportan, pero eso es todo lo que hace. Por último, tenemos al antifrágil. Es alguien como tú. Cuanto más te machacan, más inteligente te vuelves y mejor. Me encanta Nassim Taleb. Mucha gente lo llama Dr. Doom. En realidad, la forma en la que veo todo esto, esta economía, es que probablemente nos dirigimos hacia una depresión. No vamos a salir de esta. ¿De verdad? Oh, sí. La cuestión es, ¿es esto bueno o malo para ti? Yo lo estoy deseando. El último crash fue en 2008 e hice más dinero en 2008 que en toda mi vida. Por lo tanto, voy a ser aún más rico, pero otros van a ser más pobres. Y si son baby boomers, van a culpar al coronavirus. Oh, mi salud. Pero bueno, sal a la calle, ponte unos zapatillas para correr, cambia tu dieta, toma algo de luz del sol, cuídate, no seas un cobarde. Oh no, tengo tanto miedo a morir. Ya estás muerto, pero aún, ni siquiera lo sabes. En el cuerpo de Marines, solíamos llamarlos gente cadáver. Cadáver, qué bueno. Sí, un hombre cadáver. Un hombre cadáver es una persona que está muerta, pero no lo sabe. Por lo tanto, es tu elección. Tienes que elegir a tus profesores sabiamente. Cuando el mercado se desplomó en 2008, adivinad cuánto dinero pedí prestado, 300 millones, porque las tasas de interés estaban cayendo y los precios de los bienes raíces estaban yendo por el retrete. Cuando fui a ver a mi banquero, entré en mi banco con mi socio y toda esa propiedad que estaba flotando en el ambiente y le dije, te lo quitaré de las manos, solo dame el dinero suficiente para comprar la propiedad. Guau, eso, son cojones. Dame el dinero y te compraré tus propiedades. Qué locura. Eso es a lo que me dedico. Actualmente, tengo una deuda de aproximadamente 700 o 1,000 millones de dólares. ¿Sabes por qué? Porque no pago impuestos. Cuanta más deuda tengo, menos impuestos pago. Tienes que elegir a tus maestros sabiamente. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.